Hablamos en este caso de una historia de un niño, solamente de 5 años, que presenció, vivió el arresto de su padre en la ciudad de Cisjordania, de Hebrón. El niño es Khaled Havari, iba descalzo, gritaba con toda su fuerza, rogaba a esos soldados israelíes que no se llevaran a su padre, hablamos de Fadel, a él lo arrestaron luego de que las autoridades de Israel lo acusaran, a él y a toda su familia de robar agua de un asentamiento.